El 27 de agosto del año 2000, el comandante Hugo Chávez marcó un hito en Historia Comunicación al llevar a las pantallas de televisión su programa A Lo Presidente. A mí se me ocurrió un día, como una forma de hablar con el pueblo, pero era por puro radio y después metieron la televisión y se continuó todo en otra cosa. A Lo Presidente Nunca una idea revolucionaria hizo uso de un medio de comunicación con tanta eficacia. Tengo conciencia de la importancia que este programa tiene. Cuando uno viaja por el mundo, oye y le preguntan sobre el programa A Lo Presidente. Yo les digo que este es un canal donde el pueblo participa y forma parte de un nuevo modo de hacer comunicación social en Venezuela. Cada domingo se convirtió en una fuerza transformadora de compromiso. Y amor a la patria. Esta idea que a mí me parece lo más maravilloso. Si no lo dice al Presidente, no lo dice nadie. Nunca antes esto había ocurrido en la historia venezolana. Ha sido un inmenso placer. Compartir con ustedes de un aló presidente que quedará para nuestro registro histórico. Nos despedimos. Gracias a todos y a todas. Hasta la victoria siempre.